La verdad que es un gusto recibir a Miguel Pichetto en la provincia de Corrientes, bueno, viendo y analizando la cuestión nacional y después tenemos que ver políticas que estamos llevando adelante del gobierno provincial, sobre todo aquellas que son productivas, aquellas que tienen enfoque realmente en agregar valor a nuestra materia prima y bueno, ahora creo que tenemos una misma visión, que la política tiene que dejar un poco la conflictividad y tiene que comenzar a preocuparse por los problemas de la producción, de la industria, de la educación, de la salud, que tenemos que mejorar muchísimo. Bueno, un poco es lo que conversamos, ahora seguramente vamos a seguir porque tenemos que volar a Santa Rosa a ver todo lo que son los parques industriales de Corrientes y eso es fundamental para el desarrollo de la Argentina, poder replicarlo y poder hacerlo en toda la Argentina, que es lo que estamos hablando.